Estimada comunidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el día de hoy debemos de sentirnos sumamente orgullosos. Cumplimos 19 años de nuestra fundación, 19 años de logros, de avances, 19 años de compromiso y de éxitos en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la incidencia y particularmente en el ámbito de la formación. Nuestras egresadas y egresados ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito público, privado, social y desde luego en el entorno académico de nuestro país, de la región y del mundo. Y nos sentimos muy orgullosos y orgullosos de ellos. La verdad es que esto es el resultado de mucho trabajo de muchas personas a lo largo de estas casi dos décadas y desde luego de nuestros propios egresados. Pero es también el resultado de que la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey se asume como una plataforma de conocimiento que no se acerca a la realidad desde la satisfacción o desde la ambición solamente de gestionar lo existente. Nos acercamos a la realidad y a los distintos entornos desde una perspectiva de insatisfacción con lo que ocurre y desde un compromiso muy profundo con la transformación para el beneficio de la vida de las personas. Y en esa medida, en los últimos años en lo particular, reconociendo que vivimos un mundo particularmente complejo en donde la incertidumbre se multiplica por muchas tendencias de cambio que se están acelerando en este momento de manera simultánea, hemos hecho un compromiso muy importante con una transformación de nuestros programas académicos, con una transformación de nuestra facultad para asegurarnos que como comunidad multidisciplinaria le ofrecemos a nuestros estudiantes, a nuestros aliados, al Tecnológico de Monterrey y a muchos públicos en general, una plataforma que ofrece las herramientas teóricas, analíticas y las competencias de nuestros egresados para enfrentar con éxito este mundo en donde la complejidad y la incertidumbre van a seguir siendo las características centrales de los fenómenos que vamos a enfrentar día con día por mucho tiempo más. Somos una escuela comprometida con tener esas herramientas, desarrollar esas competencias para poder formar el futuro. Eso implica que sí, el día de hoy tenemos mucho de que sentirnos orgullosas y orgullosos, pero sobre todo tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la excelencia y reafirmar nuestro compromiso con seguir a la frontera del conocimiento para poder ofrecer esta plataforma que nos dé a todas y todos, a nuestros aliados, a nuestros estudiantes, a nuestros académicos y a todos quienes sean parte de la comunidad de la escuela, una oportunidad de formar el futuro y de seguir incidiendo en la transformación de lo público. Muchas felicidades y a darle.